El Ejército Nacional continúa asestando golpes contra la mafia del norte del Cauca, liderada por el Grupo Armado Residual Dagoberto Ramos Ortiz de las Farc. Luego de un trabajo de cierre de corredores de narcotráfico y seguimiento por parte de las tropas del Comando Específico del Cauca, se incauta en una vivienda en zona rural 2,1 toneladas de marihuana creepy tipo exportación en la vereda Robleda del municipio de Caloto, los cuales estaban ocultos en panales de huevos, empaquetados con sustancias químicas para evitar ser detectadas por los perros antinarcóticos. En la operación se captura una persona y se presentan dos menores recuperados, los cuales están pendientes por establecer su pertenencia al Grupo Armado Organizado, judicializados todos a través del CTI para los actos urgentes. Las tropas de la tercera división continúan con el esfuerzo operacional para afectar el perverso negocio del narcotráfico.